Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarme a venir y a poder compartir nuestra experiencia con el proceso que están siguiendo ahora mismo aquí en Medellín con la implantación del tranvía de Ayacucho. Yo vengo de Tenerife, en España. Es posible que mucha gente no sepa exactamente dónde está. Se trata de una isla en el Océano Atlántico que pertenece a España. Estamos a unos 2.000 kilómetros al sur de la península. Y que tiene una población de unos un millón de habitantes. Nos dedicamos principalmente al turismo. Recibimos unos 5 millones de turistas al año. Básicamente británicos, alemanes y españoles. Y tiene unas condiciones orográficas similares a las que nos encontramos aquí. Aunque el área metropolitana se encuentra pegada al mar, discurre desde la cota de nivel del mar hasta una altura de unos 700 metros en un extremo de la ciudad. Y por lo tanto, toda la vida se desarrolla en una ladera. Aquí tienen varios valles. Allí no tenemos un valle, simplemente es una gran ladera. La climatología es muy benigna. En invierno tenemos 21 grados y en verano 25. Un poquito parecido a lo que tienen aquí. Y es una ciudad o un área metropolitana de contraste. Por ejemplo, tenemos la tasa más alta de motorización del país. Unos 800 coches por cada mil habitantes. Como si fuéramos una ciudad alemana. Pero sin embargo tenemos la tasa más alta de paro del país. En torno a un 30%. Es difícil explicar cómo se dan esas dos cosas a la vez. Yo tengo la inmensa suerte de haber participado en el proyecto del tranvía de Tenerife en todo su ciclo de vida. Desde el comienzo, cuando era solamente una idea, hasta actualmente cuando lo estamos operando y manteniendo desde hace ya unos ocho años. Digo que es la inmensa suerte porque normalmente, bueno yo soy ingeniero, los ingenieros no tenemos, solemos tener la suerte de poder ver todo eso. Vemos una parte, una etapa del proceso, o la etapa de planificación, o la etapa de construcción, o la etapa de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, porque típicamente estamos vinculados a alguna empresa que hace alguna de esas etapas. Yo trabajo para la Sociedad Metropolitana de Tenerife, que es de mayoría pública. Y por lo tanto he podido vivir todo ese ciclo. Y he de decir que me encanta. Ha sido muy divertido. Yo ahora cuando escucho a la gente de aquí hablar de una ventana en el tiempo en la que están en este momento, y enseguida recuerdo esa parte del proceso que vivimos allá en Tenerife. Y cuando estoy aquí hablando con ustedes, pues recuerdo los seminarios que organizábamos nosotros allá, trayendo a gente de fuera, para ayudarnos a explicar a la gente qué es lo que queríamos hacer en la isla. Porque ustedes al menos tienen un metro, y cuando le explicas a alguien que se va a subir en un sistema ferroviario, bueno, pues lo asemeja al metro a lo mejor. Allá no tenemos ferrocarriles, sí hubo un tranvía de principios de siglo hasta el año 57, y la mayor parte de la población no sabía lo que era. Y cuando hablábamos de que queríamos introducir un sistema ferroviario dentro de la ciudad, bueno, pues las preguntas que me encontraba en un foro como este era, ¿y la locomotora va a echar el humo por la ventana de mi casa? Bueno, no, mire, es que no es exactamente lo mismo. No, no, usted me está engañando, ¿eh? Seguro que va a poner una locomotora y me la va a meter por mi calle. Bueno, ayuda mucho que la gente tenga un nivel de conocimiento, al menos, similar a lo que quiere implantar, ¿no? Por eso en cada sitio, bueno, pues intentamos explicar a la gente de la mejor manera posible qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y qué es lo que van a ver cuando termine ese proceso de construcción. Yo creo que informar a la gente, hacerla partícipe del proceso de diseño, planificación, diseño y construcción y operación de un sistema es algo fundamental. Yo creo que puedo decir, sin ser, digamos, siendo fiel, que gracias a las contribuciones que hizo la gente dentro del proceso de participación pública, el proyecto mejoró muchísimo. Hay veces que solemos tender a pensar que yo soy el que sabe de ferrocarriles y a mí es que me tiene que enseñar la vecina esta acerca de si el tren va por aquí, va por allá, o tiene que hacer esto o lo otro. Bueno, pues es curioso descubrir cómo en esos procesos de participación, cuando uno va a hablar a una asociación de vecinos o de comerciantes y te hacen preguntas y a lo mejor tú te quedas parado pensando, pues, la verdad, nunca me lo había planteado de esa manera. Vamos a mirarlo porque a lo mejor resulta que lo que usted está diciendo, pues, tiene sentido y podemos mejorar el proyecto. Bueno, pues eso ocurrió. Por eso que yo no solamente creo que esto de que participe la gente en los procesos para que un proyecto salga adelante es algo socialmente defendible. Ya simplemente lo digo por puro egoísmo, digamos, del operador o del promotor del sistema, es algo deseable porque algo se saca. Es costoso, lleva tiempo, hay que dedicar recursos para poder explicar a la gente y hacerla partícipe, pero sí creo que el resultado mejora mucho a través de este proceso. Bueno, como decía, yo viví todo el ciclo de vida de un proyecto desde que se estaba planificando allá por el año 2000 hasta que se construyó en el año 2004-2007. La segunda línea también la viví en toda su totalidad y yo les voy a hablar de cómo ese proceso se produjo allí y qué similitudes o qué cosas creo que podrían ser interesantes bajo la perspectiva de la gente de Medellín. Bueno, lo primero que tengo que decir es que en España el gobierno lo tenemos muy descentralizado y eso tiene un impacto importante a la hora de decidir qué se hace y cómo se hace. Es decir, el competente en materia ferroviaria en otros países es el gobierno nacional, en nuestro país tenemos el gobierno nacional, está el gobierno regional, ambos con capacidad legislativa y luego tenemos en Canarias el gobierno insular y luego tenemos el gobierno municipal, es decir, cuatro niveles. Eso a veces es un gran problema por conflictos de competencias entre administraciones públicas. En nuestro caso la competencia en materia de transporte ferroviario la tiene el gobierno insular y es el promotor el que pone en marcha este proyecto de tranvía. En otras ciudades españolas la competencia es de rango regional y era el gobierno regional el que promovía. Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de ponerlos en marcha estos proyectos es quién paga, porque en función de quién paga, pues decide uno o decide otro. Típicamente suele ser común que la financiación, o sea, quién paga la construcción de estos sistemas, suele ser compartido entre el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal. En nuestro caso concreto, en Tenerife, el gobierno municipal no puso nada. Es decir, todo lo pagó el gobierno nacional y el gobierno autonómico y el insular. Eso introduce un problema, porque cuando uno no tiene que poner recursos para que se construya algo en su ciudad, pues suele tener tendencia a pensar que todo es gratis y que por pedir, pues pido. Y a la hora de conciliar cuestiones urbanísticas, que son típicamente de ámbito municipal, con cuestiones de transporte, que en este caso eran de ámbito insular, pues surgían muchos problemas. Más problemas de lo que habría sido deseable, pero bueno, es lo que tenemos por allá. Bien, como decía, el proyecto, el promotor, es de ámbito insular y el cabildo lo que se estaba planteando originalmente allá por el año 2000, cuando empezó con los estudios iniciales, era tengo un problema de congestión, el diario es estrecho, no puedo construir más carreteras, tengo una tasa de motorización alta, estamos congestionados, esto es el año de 2003, estamos en pleno boom económico y tengo que encontrar una solución al problema de la movilidad, ofertando algo diferente. Y en aquella época, pues nos limitamos a tener un debate acerca de si introducíamos un BRT, un carril bus no segregado, o simplemente buses, o si metíamos un tranvía en sus distintas variedades. En esto, digamos, las capacidades que tienen los sistemas tipo BRT o tipo tranvía, pues son bastante conocidas, cualquier especialista en la materia se las podrá explicar, y de lo que se trataba era de encontrar la solución más adecuada al problema de movilidad que teníamos nosotros en las islas de Tenerife. Por aquella época, nosotros todo esto de lo que les estamos hablando de aquí, que ya han hablado los otros ponentes, y de lo que yo voy a hablar también acerca de urbanismo, cambios de ciudad, socializar la actuación, eran cosas de las que ni siquiera nos planteábamos, nosotros estábamos ahí para resolver un problema de movilidad, y nada más. Sin embargo, conforme fuimos haciendo el proyecto de solución de movilidad, conforme fuimos visitando otras ciudades, nos dimos cuenta de que teníamos entre manos una oportunidad única para cambiar la ciudad. Nuestra ciudad, igual que esta y otras muchas, tenía una serie de deficiencias, una serie de problemas, falta de conexión entre barrios, barrios deprimidos que no se sentían parte de la ciudad, zonas comerciales que estaban en franca decadencia frente a zonas comerciales del exterior, como nos comentaban antes en Burdeo. Es decir, una serie de problemas, como digo, muy comunes a otras ciudades, y descubrimos que teníamos encima de la mesa una herramienta fantástica para poder resolver esos problemas. En un principio, el gobierno insular esto no lo entendía, decía, no me líes, tú a lo tuyo, el carril del tranvía, y no te dedicas a nada más que no sea lo que hace la solución del problema de movilidad. Sin embargo, los ayuntamientos, los municipios, se dieron cuenta de que ahí había una oportunidad, y presionaron mucho para que aquella actuación fuera algo mucho más que simplemente un problema de transporte. Y poco a poco, digamos, aquello se convirtió en lo que otras muchas ciudades han implementado. Soluciones de fachada a fachada, con actuaciones integrales, que ven a la ciudad como un todo, donde el tranvía va a formar parte de una columna vertebral que va a resolver una serie de problemas, no solo de movilidad, sino de falta de cohesión dentro de esa área. En otro caso, se da la particularidad de que hay dos municipios, uno que está pegado al mar, Santa Cruz de Tenerife, otro que está en lo alto de la ladera, San Cristóbal de la Laguna, y donde ambos, originalmente eran dos núcleos separados, pero que al ir creciendo la ciudad se convirtieron en una única área metropolitana sin solución de discontinuidad. Entonces, allí, el que es de la laguna dice yo soy de la laguna, yo no soy de Santa Cruz. Y el que es de Santa Cruz dice yo no soy de la laguna, yo soy de Santa Cruz. Y como que había una falta de conexión.